Música En las faldas de aquel cerro gañoraba mi amargura En las faldas de aquel cerro gañoraba mi amargura Huacatxca, tiyakitxca, carnavales chayar jamu Huacatxca, tiyakitxca, carnavales chayar jamu Aurora se da pañuelito, arba yana y barrega en la huasca Aurora se da pañuelito, arba yana y barrega en la huasca Huacatxca, tiyakitxca, tiyakitxca, carnavales chayar jamu Huacatxca, tiyakitxca, tiyakitxca, carnavales chayar jamu Aurora se da pañuelito, arba yana y barrega en la huasca Aurora se da pañuelito, arba yana y barrega en la huasca Pañuelo toco y gollaxca, buctaña masca y gollaxca Pañuelo toco y gollaxca, buctaña masca y gollaxca Pañuelo toco y gollaxca, tiyakitxca, 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 carnavales chayar jamu Gitanay, gitanay, chuyaya vida gitanay Cuando te veo con otro, eres cobarde conmigo Cuando te veo con otro, eres cobarde conmigo Remedio ya y catiqui, yuja ya y masca monjaiki Remedio ya y catiqui, yuja ya y masca monjaiki Mala maña chayquita, manata puri cuspai Mala maña chayquita, manata puri cuspai Y así nos vamos, para el centro turístico Miguelito, por mi navamba querido Mala maña chayquita, manata puri cuspai Eri bukti, amami anaya y guajan kichu Chingakti, amami anaya y yakin kichu Carnaval es mi, apa ya huaxcan, trago camacho, tomas jata Carnaval es mi, aiz a la huaxcan, trago camacho, tomas jata Mala maña chayquita, manata puri cuspai ¡Gracias!